¡Suscríbete! Pero muy buena relación el portero. Va a tirar con este valor al fondo. Primero minuto para la U. Cruz a Valencia, para aprovechar temprano el partido. Nuevo estilo de esquina, ganar el gol. ¡Gooooooooooolllllllll! ¡Lunidad de Chile! El Caballero del Gol, poniendo el valor con otro enfrentazo, ganando nuevamente por arriba para poner el gol en un marco la U el marco Lea caballero irreverente para el 2 a 0 ganan los azules bueno, este hombre que nos sienten ingresando con todas las fuerzas, con todas las ganas por un centro muy bueno del juego de Valencia que se cambia de lugar, se van todos al primero, pero totalmente sin la marca, sin ni quiera absolutamente nadie, cabecea Marco Lea al segundo palo dejando sin ninguna opción al portero Sosaú, le pone la U arriba y se le pone puesta arriba a Colo-Colo y hubo tarjeta amarilla para Olea hasta los cuentos después de esta jugada bueno, no pasó nada con la carga de Colo-Colo, amarilla para Olea porque el gol se lo fue a gritar a la barra de Colo-Colo Patricio Polix estimó que estaba provocando a los hinchas a salvo, así que tarjeta amarilla para el recién ingresado y el que acaba de marcar, Marco Lea excelente el tiro penal de Gaete estamos 2 a 1 Marco Lea y viene el momento de Cobresal el caballero del gol, Marco Lea todo el mundo pifia este hombre sabe, ¿ah? este hombre sabe y le va a pegar con derecha está como dando el balón atención que se viene el penal para Cobresal le va a pegar el once, Marco Lea está Lemus en la portería hay negro en el estadio municipal le va a pegar a Olea ¡gol! parado, 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 parado Lemus hay gol para Cobresal bien ejecutado por Olea excelente, excelente nada que decir es muy bien el estadio del Cobre del Salvador el pintaje de René de la Rosa se enfrentaron a Cobresal y Provincial Bozorno Cobresal que no ha perdido jugando en el Salvador y tampoco ha recibido goles le suma cuatro victorias y un empate el pase de Víctor Oyarzum para Marco Lea a los 30 minutos y es el caballero del gol el que marca el 1 a 0 ahí está para Chua no te miento yo no sé pero él fue aquí hombre siempre ya no ya me acostumbré Ander Chua no es mi culpa que yo vuelve más y el goleador y el goleador el 3 a 2 y el mismo actor el goleador el 3 a 2 Marcos Oléa y con este frente paso anotan en primer tiempo la transitoria ventaja para el conjunto de 0-2-1.